...así cumplimos con todos los panelistas. Yo pensé que íbamos a venir a hablar del tema concreto y yo me quiero primero que nada congratular porque es una mujer. Eso es lo primero. Adiero, Glenda. Es una mujer. Yo me quiero congratular. Mejor que el otro que casi nos mata cuando legisladores de todos los partidos fuimos cuando se cayó en una torre gemela y el avión que no llegó se cayó arriba del portaaviones Nimitz y casi se muere, yo que siéramos, como ocho legisladores, más ministros. Espero que esta mujer maneje mejor las cosas porque a nosotros casi nos matan. Yo digo, yo no sé a ciencia cierta a qué viene la mujer. Y tengo que confesarlo. Sí, no lo sé. Porque le creo al PRIT-CNT, al que le tengo mucho respeto, le creo al ministro García y yo al ministro García le creo algunas cosas y otras cosas no. Yo lo que creo que no nos tenemos que alarmar y no se enojen mis compañeros del Frente Amplio porque para establecer en el Uruguay una base de cualquier país que no me importa cuál sea tiene que pasar por el Parlamento. y yo tengo que pensar que esto es una república y que acá ni Cuba, ni Estados Unidos, ni ningún país, ni la China, por las buenas estoy hablando, puede establecer una base en territorio uruguayo. ¿Eso? No, no, no hagas así, Connie. Es lo que yo pienso. No se puede. ¿Dónde leíste que viene instalada una base? No se puede. Connie, respetalo. Ahora, no se puede. Ahora, yo de verdad lo que quiero saber, de verdad, ¿a qué viene? Porque los americanos, como cualquiera otro, nunca vienen porque sí. Y creo que los gobiernos, primero, tienen que negociar con todos más allá del color político que tengan. Porque el gobierno tiene que comerciar. Porque si no comerciamos, los uruguayos nos quedamos sin trabajo. Así que eso es fundamental más allá de la posición política de cada uno. Segundo, el Uruguay se tiene que plantar frente a cualquier país como lo que es. Una república y una democracia. Y condenar todo lo que no se entienda que es democracia. Yo tengo mi posición frente a una cantidad de temas que pueden coincidir o no con el gobierno. Bueno, pero yo quiero respetar eso. Y yo quiero saber, porque yo sé que el fogata lo va a poder explicar bien. Porque a mí no me quedó claro, capaz que yo no te entendí, si hay una certeza que la mujer viene, porque yo estuve en varios comités ayer, y se habló de que el agua y se habló de una base militar a lo que yo le dije a los compañeros. Acá, solamente que hay una mayoría especial, porque la constitución es clarísima en eso. Acá no se puede. Ahora, por la fuerza, se puede cualquier cosa. Pero también pueden los chinos por la fuerza. Pueden cualquiera, cualquier potencia, por la fuerza, que quede claro. Antes de Bermúdez... Entonces yo quiero saber eso. Bien. Hay información de último minuto de lo que fue este encuentro. Habló la mismísima Richardson con la prensa. Dice que, bueno, hay una relación en materia de defensa con Uruguay de más de 70 años. Se celebró esta fecha la semana pasada. Dice que llegó aquí a nuestro país con la intención de fortalecer y llevar más allá la relación que tenemos con esta nación. Habrá una donación de proyectos de asistencia humanitaria. Se van a estar enumerando esos proyectos en los próximos días. Hay donaciones que incluyen 50 aparatos de respiración para el cuerpo de bomberos. Esa es la información con la que contamos a esta hora. Ahora, humanitaria, no sé a qué se quiere referir, porque hoy por hoy, entonces tenemos que reconocer que acá hay problemas de alimentación, hay problemas de no sé cuántas cosas. Ayuda humanitaria nos quedan los últimos minutos y vamos con el invitado. Primero, yo, esta persona que viene, que según Connie es una general de cinco estrellas, cuatro, cuatro, las cuatro estrellas no se las ganó, las cuatro estrellas no se las, a ver, las cuatro ayer no se las ganó comprando la comida en el supermercado. Las pudo haber ganado en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, pero no la ganó, la ganó. Un minuto de helicóptero de combate y paracaidita. Perfecto. Además de científica. También la investigó. O sea que es, o sea que es una, o sea que es una persona, casada con un subalterno. está bien, pero entonces es a lo que yo voy. Esto no es una, esto no es una delegación comercial. No es una delegación comercial. Es bajo el supuesto de que a los bomberos no sé qué, está la otra cuestión. Que la dijo ella, no la dije yo. Cuatro, cinco meses para tres, busquemos sus declaraciones sobre el futuro de América Latina y su relación con Estados Unidos. Así que yo creo que es una, eso que le van a regalar a los bomberos. Bien, volvemos al inicio con eso. Me quedaba pendiente la pregunta, usted hablaba de la paz, de la libertad, me imagino que también de los trabajadores, de esa mirada internacional que tiene el PIT-CNT, ¿se discute sobre Venezuela? Se discute sobre todo. Se discute sobre Venezuela, se discute sobre Nicaragua, se discute sobre Cuba, sobre Estados Unidos, sobre lo que hoy está pasando en la masacre en la franja de Gaza que necesita un alto el fuego en forma inmediata. Preguntar si Venezuela es una democracia o no. Bueno, Venezuela ahora tiene elecciones. Ah, no hay. Perdóname. Y cuando él... Por las buenas mujeres por las malas. A ver, a ver, pero... A ver, vamos a dejar que redondee que nos tenemos que ir. A mí ahí va la democracia. Pero todavía, yo qué sé, lo que dice Maía. Yo puedo hablar de una persona... Yo termino por Maía si yo no soy del sector de Maía. Yo hablo por mí. Lo que... Pará. Lo que pasa es que me puedo equivocar porque tiene como 42 visiones de la izquierda el Frente Amplio, ¿no? Y claro. Bueno, la del Fondo Amplio. Van a tener que ajustar un poquito. la del PIT-CNT que es la que viene a representar hoy. La del PIT-CNT. Nosotros creemos... Yo he ido varias veces, en particular a Venezuela. Desde que murió Chávez no volví a Venezuela. Es una situación muy difícil en un país que históricamente tuvo enormes dificultades y que hoy además está rodeado por los intereses norteamericanos sobre el petróleo de Venezuela. Sobre el gas de Venezuela que es uno de los principales reservorios. Sí. ¿No tenemos que ir sobre la prescripción a María Corina? María Corina Machado es una mujer formada por la CIA. Ah. Claramente. En Langley. No me la hace fácil Bermúdez tendríamos que hacer otro programa. Pero entonces ¿Dónde está el niño que va a haber proscrito? María Corina. ¿A Marini que era militar? No, no, la CIA. No, no. Lenda. La CIA. No es relativo. La CIA. La principal agencia internacional del mundo que se junta. Hay otra gente de otro partido que dice que tiene contacto con la CIA. Yo no tengo. No, vos no. Bueno, pero... Pero te quiero decir que una relación... Una elección democrática cuando participa todo el mundo. ¿Quién se quedó en el tiempo? La CIA. Y es de la CIA que no la voten. Con esa lectura. Se quedaron en el tiempo. No, pero vos crees en serio que los malos del mundo no se juntan para conspirar. Ay, Bermúdez, van a tener que volver otro día. No tenemos más tiempo. Aquí nos vamos. Bueno, esto sí. Gracias por acompañarnos. El recuerdo será mañana. Después les contamos cómo siguió todo este debate. Hasta mañana. Gracias.